Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en Calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Damos seguimiento a la información preparada, dentro de lo correspondiente a este miércoles ya 10 de octubre de 2018, y es que dentro de lo que corresponde a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, le comento que en Coronango esperan que la siguiente administración consolide la implementación de cuatro pozos para misiones de San Francisco. La administración actual de Coronango, que preside Hermelinda Macoto Chapuli, dejará equipados cuatro pozos en los que se destinaron más de tres millones de pesos y que están enfocados a la dotación de agua potable en misiones de San Francisco, ante lo cual Macoto Chapuli expresó que su gobierno dejará asentadas las bases para que este compromiso se haga realidad en el siguiente gobierno local, por lo que confió en que Antonio Teuclicuaucle termine de consolidar la implementación de este servicio básico, demandado por más de 20.000 hogares de la zona de misiones de San Francisco y otros fraccionamientos aledaños. Continuando con otro de los temas y con otro municipio, invirtió Xocla poco más de 16 millones de pesos en obra pública durante este 2018, con el objetivo de dar a conocer el manejo y uso de los recursos económicos del último ejercicio 2018 del Ayuntamiento, que encabeza Miguel Ángel Hernández Ramírez, se llevó a cabo el quinto informe de gobierno, en donde el alcalde resaltó todos los logros que se obtuvieron desde el inicio de su administración, como la construcción del centro de salud, la construcción de los tres centros educativos, la rehabilitación de la unidad deportiva Paviji, la gestión de nuevas patrullas y motocicletas para el área de seguridad pública, la gestión de unidades de traslados para personas discapacitadas, así como la pavimentación con adoquín y concreto hidráulico de diversas calles, entre ellas la calle Domingo Arenas y Benito Juárez, entre muchas otras acciones. Ante lo cual, Hernández Ramírez señaló que durante su quinto periodo, que comprende de febrero a octubre de este año, se invirtieron 16 millones 510 mil 180 pesos con 59 centavos en obras necesarias para la comunidad y finalmente exhortó a la siguiente administración, que encabezará Ángel Flores Ramos, a seguir trabajando por la continuidad del progreso y la modernidad del municipio de Xoscla. En otro de los temas que aquí le hemos dado a conocer con anterioridad y que hasta la fecha se mantiene, pide regidora de Juan Cebonilla sanción para edil saliente por violencia de género. Selene Agua Rodríguez, regidora del municipio de Juan Cebonilla, solicitó la intervención del Congreso local para que sancione al edil Filemón Aguilar Rodríguez por violencia política de género, luego de que desde 2015 no recibió su salario a pesar de que ganó un recurso de inconformidad del Tribunal Electoral del Estado. Y es que durante la conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por un grupo de legisladoras, Selene Aguas acusó a Filemón Aguilar de haberle impedido ejercer su labor y de violentar sus derechos, por lo que al respecto la diputada local Vianey García Romero adelantó que solicitará la inhabilitación hasta por 12 años del alcalde, quien está a días de dejar el cargo, además de solicitar si haga efectivo el arresto de hasta 36 horas que ordenó el Tribunal Electoral y que la Fiscalía General del Estado no ha ejecutado. En otro de los temas, del 22 al 27 de octubre, la UTH festejará con diversas actividades su 20 aniversario. Con diferentes actividades que incluyen un programa de conferencias académicas por carrera, la Universidad Tecnológica de Guajotzingo, UTH, ubicada en la Junta Auxiliar de Santana Chalmimilulco, en Guajotzingo, festejará su 20 aniversario del 22 al 27 de octubre, dando inicio el lunes 22 a las 11 horas, con la ceremonia oficial en la explanada del edificio K, conmemorando 20 años de su fundación. Entre las actividades destacan la presentación del ballet folclórico de la UAP, torneos deportivos, ponencias de éxito profesional, exposiciones y conferencias relacionadas al carnaval y al municipio de Guajotzingo, concursos de ciencias, declamación, canto y oratoria, así como la tercera carrera por la educación y la igualdad, de 5 kilómetros, en la que podrán participar estudiantes y público en general, el sábado 27 de octubre, a las 9 horas, para concluir así el programa de actividades del 20 aniversario. Para mayor información, no olviden visitar las redes sociales de la institución, que encontrarán como UTH Guajotzingo. En otro de los temas, ya para ir finalizando con nuestra información, en esta ocasión, entregan a autoridades de Guajotzingo últimas obras de la Administración 2014-2018. Desde este lunes, en comparación a otras administraciones, el Ayuntamiento de Guajotzingo 2014-2018, que encabeza José Daniel Algomeda Cortés como edil sustituto de Carlos Alberto Morales Álvarez, diputado local del octavo distrito por Movimiento Ciudadano, con el fin de cumplir con el compromiso adquirido de trabajar hasta el último día de administración, llevó a cabo la entrega de la rehabilitación del área deportiva y recreativa de la colonia Santa Bárbara, ubicado en la cabecera municipal. Además de inaugurar la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juventino Rosas, así como de la privada San José, en beneficio de vecinos, transeúntes y vehículos que diariamente transitan por esas calles, las cuales tuvieron una inversión superior a los 3 millones de pesos. Así como de inaugurar este martes la primaria Fray Juan de Alameda, ubicada en el fraccionamiento Valle de San Miguel, en la que al igual que en la entrega del área deportiva de Santa Bárbara, estuvo presente el diputado local, Carlos Alberto Morales, refrendando su compromiso de continuar trabajando ahora por los municipios que integran el octavo distrito con cabecera en Huejotxengo. Y bueno, en esta ocasión es como finalizamos nuestra emisión de este miércoles ya 10 de octubre de 2017 en esto que es Noticias al Día. Por nuestra parte esto ha sido todo por el momento, lo invito a que nos acompañe, recuerde cada lunes, miércoles y viernes con la información más relevante que se va generando con el paso de las horas. Recuerda acompañarnos también y seguirnos principalmente ahora en redes sociales, nos encuentran en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión, mi nombre es Omar García, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.